Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida un día más. En este vídeo vamos a hacer una segunda parte a ese que hicimos hace una semana con esas 50 novedades de iOS 14. Y bueno, más de 50 realmente. Y en este vamos a comentar 20 que se van a sumar a ese, así que si no lo visteis os dejaré un enlace en la descripción porque con el paso de los días van saliendo nuevas cositas que en este canal os vamos a contar. Así que si no os queréis perder absolutamente nada de iOS 14 y de todo lo que nos va a traer la actualización cuando salga de forma oficial allá por el mes de 7 de octubre, tenéis que estar suscritos porque en este canal os lo vamos a contar todo. Todas las nuevas que van saliendo beta tras beta. Por supuesto, antes de meternos al meollo, dar las gracias a los VIPs más recientes, no sé si aquí o aquí, pero bueno, aquí. Muchas gracias a los VIPs que se van apuntando en nuestra comunidad. Y recordad que vosotros podéis hacer los VIP en VIP.lamanzanamordida.net. Además, estamos sorteando un producto para vuestra casa inteligente, una cerradura inteligente de la marca Nuki. Así que podéis apuntaros. La primera cosa que salta a la vista nada más instalar la beta de iOS 14 es que tenemos nuevos fondos de pantalla. Tres, concretamente, con sus versiones claras y oscuras, es decir, seis en total. En los ajustes de privacidad tenemos un nuevo menú de tracking para controlar concretamente cómo nos están rastreando las diferentes aplicaciones. Ahora en la aplicación de reloj, cuando queremos setear una alarma o queremos, por ejemplo, también en la aplicación de calendario crear la hora de un evento concreto, antiguamente teníamos un cursor deslizante. Ahora no, ahora simplemente nosotros tecleamos con el teclado numérico la alarma a la hora correspondiente. En los ajustes del iPhone, en la pestaña de contraseñas, ahora tenemos recomendaciones de seguridad. Pues cuando una contraseña se ha puesto de forma repetida en diferentes servicios o hay algún problema de seguridad en ese servicio donde tenemos puesta la contraseña, el sistema nos va a recomendar cambiarla. Con el nuevo iOS 14 ha cambiado la forma en la que trabajamos en nuestra pantalla de inicio. Por ejemplo, si tenemos muchas páginas, este truco pues realmente no es muy práctico si solo tenéis dos, pero si tenéis cuatro o cinco páginas, si presionáis la parte inferior de los puntitos inferiores y deslizáis arrastrando sin soltar el dedo de esos puntitos, vais a poder moveros mucho más rápido entre las diferentes páginas. Ahora cuando quieres borrar una aplicación, el icono que salía en la esquinita de esa aplicación, cuando se pone en ese modo de vibración, ha cambiado de una X a un menos. Ahora cuando borras una aplicación, puedes elegir entre quitarla directamente de tu iPhone o mandarla a la librería de aplicaciones, que es una forma de ocultarla si no quieres tenerla muy a la vista. Con esa funcionalidad que os expliqué en el vídeo anterior de poder, por ejemplo, pulsando en la parte trasera con dos toques, hacer ciertas acciones, podéis configurar atajos de Siri. Yo, por ejemplo, he configurado el de Google Assistant y es una cosa que os recomiendo, que os configuréis un atajo que os interese mucho tener siempre a mano y con un doble toque acceder a él directamente. Yo, por ejemplo, así tengo al asistente de Google que me gusta bastante más que Siri en estos momentos. Ahora cuando estamos en la aplicación de fotos y tenemos el mosaico con todas nuestras fotos y vídeos, tenemos un nuevo botón que nos permite filtrar la vista de ese mosaico en diferentes categorías para tener mucho más ordenado eso que queremos buscar. Si tenemos varios widgets en la pantalla de inicio, podemos crear pilas de widgets, es decir, como carpetas cuando ponemos una aplicación encima de la otra. Pues una cosa igual ahora con los widgets. Podemos poner uno encima de otro y ese widget lo podemos ir alternando simplemente haciendo swipes. Cuando tienes un chat fijado en la app de mensajes, ya sabéis, en la parte superior y te escriben, ahora sale un bocadillo sobre el avatar con el texto que te han enviado sin necesidad de meterte en la conversación para leerlo. Desde la librería de apps puedes invocar una vista para ver el listado de aplicaciones ordenado de forma alfabética. En los ajustes de la pantalla de inicio puedes elegir para que las apps instaladas vayan directamente a tu librería de apps. iOS 14 ahora te avisará cuando tu Apple Watch esté totalmente cargado. En accesibilidad, ahora hay una nueva opción que se llama detección de sonidos que te notifica al escuchar ciertos sonidos que hayas configurado. Por ejemplo, el sonido de un bebé llorando. Pues si el iPhone escucha un bebé llorando, te va a notificar. Esto, ojo, puede tener unos usos bastante prácticos, sobre todo para personas que tengan ciertos problemas de visión o de audición, ya que el iPhone te va a avisar, pues ya sea con un sonido o con una vibración. En accesibilidad, ahora puedes configurar el audio que escuchas por auriculares de la marca Beats o AirPods. Es decir, una especie de ecualizador que desde luego antes no lo teníamos y me parece muy interesante. Otra novedad son los avisos que te da el sistema cuando una aplicación ha tenido acceso al portapapeles. Es decir, yo copio un texto, por ejemplo, de mi app de notas y lo pego, por ejemplo, en Safari, pues el sistema me avisa que Safari ha tenido acceso al portapapeles. Si estamos en los ajustes, nos metemos a un menú, dentro de ese menú a otro menú, dentro de ese otro menú a otro menú, y queremos volver a un menú previo pero sin ir atrás, 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 y queremos ir directamente a ese, pues simplemente pulsando durante unos segundos en la esquina superior izquierda en el nombre de ese menú, lo mantenemos pulsado durante unos segundos, nos va a salir un menú desplegable con la ruta de esas ventanas, la ruta de esos menús para seleccionar el que queremos ir. Y aunque todavía esta función no está activa, Apple la anunció disimuladamente, pero que es oficial. Puedes cambiar con iOS 14 el navegador y el gestor de correo por defecto. Ya no tenemos por qué usar Safari o la aplicación de mail como aplicaciones por defecto, sino que, por ejemplo, podríamos usar Chrome o Spark, por poneros los que yo utilizaría si pudiera elegirlo. Aunque todavía esta función no está activa, pero cuando salga iOS 14 de forma oficial se lo estará, podremos cambiar el navegador de internet y el gestor de correo que viene por defecto. Es decir, ya no necesariamente tenemos que usar Safari o la aplicación de mail, sino que cuando una aplicación quiera acceder al navegador, pues se nos va a abrir el que nosotros configuremos por defecto. Ya sea, por ejemplo, Chrome o Firefox o Spark como gestor de correo o Airmail, el que queráis. Y hasta aquí este vídeo con el que espero que hayáis descubierto algunas novedades que, bueno, pues hasta ahora no conocíais de su existencia en esta primera beta todavía. Cuando salga la segunda beta, si hay más cositas, pues os las seguiremos contando. Así que os animo a que estéis suscritos. Por mi parte, no mucho más. Daros las gracias si habéis llegado hasta aquí y que nos vemos en próximos vídeos aquí en la mazana mordida, porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.